Tercera partida en San Cristóbal, primera división, décima jornada. Va ganando Pinto, 5-1. Las anteriores las ha perdido Pinto. La primera en 31 y la segunda en 25. ¡Ey! ¡Eso en el ritmo! ¡Pase! ¡Sigue! ¡Aba, no se ve! ¡Pase! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Libre, libre! ¡Muere, muere! ¡Fuera! ¡No ve! ¡No ve! ¡Alte! ¡No ve! ¡Bien! ¡Bien, Pedro! ¡Bien! ¡Bien! Pedro bien, bien Pedro bien Venga va chavales que pasa, vamos venga José venga ¡Morra! ¡Mira ahí libre! ¡Mira ahí libre! ¡Lessis! ¡Mira vais! ¡Mira! ¡Mira hai! ¡Mira. Tienes para ella, cuidado, eh! ¡Alto! ¡Viene! ¡Viene! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! 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 ¡Venga!